Amado Escamilla Cortés, técnico en consultoría ambiental del municipio de Mischiagola de Juárez, informó a la ciudadanía que hoy en día es de gran importancia evitar desechar los residuos sólidos que pueden ser aprovechados en otras actividades o que son reciclables, pues tras el calentamiento global que se vive, está en nuestras manos hacer un cambio. Los desechos inorgánicos reciclables son aquellos que se pueden volver a usar para producir otros envases sin usar material nuevo y esto por supuesto implica el ahorro de materiales, de recursos de todo tipo, humanos, económicos y se aprovecha algo que de otra manera seguiría al llamado relleno sanitario. Entonces por eso, y hay muchos, tenemos por ejemplo lo más común pues cartón y papel que es importante porque el cartón y el papel son de madera y que la madera viene de los árboles y lamentablemente no tenemos tantos árboles y los que tenemos pues algunos los están cortando, los están talando y muchos no solamente hacen eso sino que no plantan o sembran ningún árbol. Entonces tenemos que cuidar los árboles que hay y de esta manera se hace. Están los plásticos, también que en el caso de ellos hay de siete tipos diferentes de material que van del uno al siete. Para poder identificarlos tienen el símbolo de reciclamiento que técnicamente se llama círculo de móviles pero que en realidad es un triángulo formado por flechas y en el centro tiene el número al que se refiere de material que está hecho. Si bien es cierto, aún falta mucho por hacer en favor del medio ambiente, por eso hay que poner manos a la obra dentro de sus hogares para vivir libres de cualquier factor contaminante y aprovechar los que nos pueden generar algún beneficio económico o ser reutilizados. El número uno es el PET que técnicamente es tereftalato, el número dos que es el polietileno de alta densidad con sus iniciales HDPE en inglés, el número tres que es el vinílico o policloro de vinilo pero que ese sí, aunque sea reciclable no lo compran y que es el material que por lo común están hechos los tubos para agua potable y para drenaje. El número cuatro que es el polietileno de baja densidad que son las bolsas comunes de nylon que le llamamos nosotros y que esas también las compran porque son reciclables y sí se pueden vender. El número cinco que tiene dos tipos, el grueso que sí compran también para reciclar y el ligero. El ligero no porque su transformación, su reciclamiento es más costoso y prefieren no hacerlo. Por lo tanto, este no hay que copiarlo, se debe de echar en lo que nosotros llamamos los no aprovechables y que es el que se lleva el camión de la basura y sus siglas son PP que quiere decir polipropileno. Después está el número seis que es lo que comúnmente conocemos como unicel y que aunque el reciclable igual no lo compran y tampoco lo debemos entonces de acopiar sino llevar al contenedor de no aprovechables. Estas acciones deben de ser constantes pues disminuiría considerablemente las toneladas interminables de basura que se generan diariamente en cada uno de los hogares y además los residuos que generan un beneficio también pueden significar la salvación de una vida como es el caso de los niños con cáncer a través de la donación y recolección de tapas y taparroscas. El vidrio también lo compran, hay que acopiarlo, los envases de tetrapak, el vidrio también puede ser con botellas enteras o pedazos pero menos los vidrios de ventana, esos no los compran. Y puede ser también pedazería del vidrio pero de envases o de botellas de vidrio. También separamos de la botella de plástico de PET las tapas que sirven para que el DIF ayude a los niños con cáncer. Hay materiales como las pilas que son muy contaminantes para muchas cosas entre ellas por el agua. También hay que acopiarlas y llevarlas a los contenedores especiales para ello, entre otras cosas. Eso es lo referente a los desechos inorgánicos y reciclables y no reciclables. Gracias. Gracias. Gracias.